Mucho antes de que el presidente Barack Obama oficializara al mundo en vivo y a través de las cámaras de televisión la muerte del terrorista internacional Osama Bin Laden, supuesto responsable de los ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York y contra el Pentágono en Washington en el año 2001, multitudes empezaron a congregarse en las afueras de la Casa Blanca para celebrar el nuevo curso que ha tomado la guerra contra el terrorismo en este país. ¡U.S.A.! 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 ¡Gracias! 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 Cristian, ¿qué opinas de lo que ha pasado esta noche? Mejor noche de 10 años. ¿De qué país eres tú? De Bolivia. ¡Gracias! 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 USA, 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 USA ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!